Una misión arqueológica egipcia ha descubierto dos talleres de embalsamiento que datan de la trigésima dinastía y del periodo ptolemaico y dos tumbas de los reinos antiguo y nuevo en el yacimiento arqueológico de Saqqara. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, doctor Mostafa Waziri, explica que esperaban encontrar algo así al empezar las excavaciones. Los arqueólogos también encontraron una colección de estatuas de madera de un hombre llamado Nesugenu y su esposa de la quinta dinastía, además de un ataúd antropoide pintado del tercer periodo intermedio. El ministro de Turismo y Antigüedades mostró su satisfacción con estos nuevos descubrimientos que marcó en la Estrategia Nacional de Turismo de Egipto para aumentar el número de turistas entre un 25% y un 30% anual y así triplicar la capacidad de plazas en los vuelos internacionales.